El tecnólogo en diseño industrial pretende formar profesionales que sean capaces de iniciarse desde la creación del producto hasta la fabricación del mismo. Nuestro tecnólogo propone formar profesionales que puedan integrar las áreas de ingeniería, gestión de la calidad y también obviamente la parte que tiene que ver con el diseño de productos para que se puedan insertar en el sector productivo nacional. Hacemos un gran énfasis en que nuestros egresados puedan tener una cultura proactiva, creativa, que tengan una alta capacidad de análisis en resolución de problemas de ingeniería y también trabajo en equipo. Te esperamos en ITRA.